Las noticias que han estado surgiendo últimamente en las últimas semanas sobre casos de robachicos son totalmente falsas. Es un fenómeno que está ocurriendo a nivel nacional. Tenemos una estrecha colaboración con enlaces en todo el país. Exhortamos a la ciudadanía a no hacer caso de estas notas falsas a fin de que sea la autoridad quien pueda investigar, emitir las notas correspondientes. Por lo cual seguimos exhortando a la ciudadanía a dirigirse y tener confianza en la autoridad para cualquier caso y alguna consulta puede ser a través de las redes sociales o vía telefónica a los números de emergencia para descartar posibilidades de estas notas.